Al menos tres grupos diferentes mantienen tomadas las instalaciones de petróleos mexicanos en Nacajuca y Jalpa de Méndez, para exigir vales de despensa, pago de afectaciones por actividad petrolera e incluso apoyos para mitigar las inundaciones. Los bloqueos que han tenido lugar a lo largo de este mes han sido bandera de diversos movimientos, pero la realidad es que entre los propios manifestantes no existe una coincidencia total ni en sus demandas ni los motivos que los llevaron a cerrar los accesos a las instalaciones petroleras. Luego de la marcha encabezada por los diputados perredistas Uriel Rivera, Araceli Madrigal y Francisco Javier Cabrera Sandoval, las comunidades adheridas a ese grupo determinaron iniciar bloqueos en las entradas de los activos Samaria en la localidad de Tierra Adentro. Lo mismo hicieron en la comunidad de Pajonal. Sin embargo, el cierre más concurrido ubicado en la carretera que conduce a Oxyacaque sobre la vía Nacajuca no es protagonizado por quienes caminaron el pasado viernes hacia el Centro Administrativo de Pemex en Villahermosa. Los accesos tomados por las familias son desde el Crucero Oxyacaque, Carretera Villahermosa y Crucero a Tierra Adentro Jalpa, Crucero Huatacalca-Oxyacaque, Congregación Chico Zapote y Griega, Ranchería de la Cruz Corriente, así como las instalaciones del Pozo Zen, en los cuales se mantienen grupos de personas de cada comunidad mencionada, exigiendo pagos de afectaciones quienes a la vez denunciaron a los delegados municipales quienes aseguran que estos solo se han dedicado a hacer negociaciones con petróleos mexicanos para su propio beneficio. Con información de Agencia CID para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.